Estamos en Houston, Texas. Allí está Ruskin Pimentel, Iván Ruiz. Bueno, tenemos a Ruskin enviado especial por la telerealidad a Houston, Texas. ¿No? Vamos a ver. ¿Cierto es que con él establecemos túnel de conectividad con nuestra cámara live con Ruskin Pimentel ahora? Ruskin, ¿qué hora es por allí? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se percibe allí la atmósfera general? Para todos los televidentes de la telerealidad de Iván Ruiz y el show del mediodía, nos encontramos en Houston, Texas. Aquí son las 12 y 3 de la tarde. Ustedes allá tienen la 1 y 3. Estamos en vivo totalmente. Quiero recargar, compañeros, que el show del mediodía es el primer programa que viene a un área donde no hay restricciones para el COVID. No quiere decir que no hay COVID, sino que no hay restricciones. Aquí no hay toque de queda, aquí no hay restricciones en los comercios, aquí las escuelas están abiertas y el uso de la mascarilla es opcional para aquellas personas que quieran tenerlo en sus espacios. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Primero, que las disposiciones antes del COVID la gente la ha seguido observando. Es decir, mucha gente usa su mascarilla y muchos negocios tienen los mismos parámetros como el COVID. La gente tiene miedo. Hay unos problemitas con el sonido, hay unos problemitas con el sonido, Ruskin, en lo que podemos ajustar eso. Yo quiero un video que nos enviaron más temprano desde la cabina del avión. Yo no sé si ayer en la radio realidad, ¿quién fue que dijo que todo está permitido eso? No, fue aquí que se dijo. ¿Fue aquí que se dijo? ¿Qué fue lo que se dijo? Que no está permitido. Yo decía, pero eso es un branding para la finalidad. Pero fue de tu aventura. Yo creo que Abigail y Ventura también. Y Ventura. Vamos a ver este saludo al equipo y a su productor del show del mediodía. Vamos a ver. Los programas del mediodía tienen algo muy en común que es llevarle alegría a todas las familias dominicanas alrededor del mundo. Así que su programas le desea un feliz 51 años al show del mediodía en la República Dominicana. Que he visto no solamente en la República Dominicana, sino que tengo entendido que ya está en la ciudad de Nueva York. Especialmente al productor Rafael Ventura. Que no me quiso decir la edad de don Rafael. Pero le deseamos muchísimo éxito y 50 años más para el show del mediodía. Que le lleva alegría a la comunidad americana alrededor de todo el mundo. Bueno, ese fue el vuelo hacia Texas. De Florida a Texas. En exclusivo. Ventura al productor. Hay que decir que fue antes del avión despegar. Antes de despegar. Porque en el aire, cuando ya el avión despega, cuando ya está en actitud de crucero, no permite. Y sobre todo después del 2001. Exactamente. Déjame aprovechar que Ruskin no está aquí para decir que si no había otra nacionalidad que no fuera un boricua. Tenemos a Ruskin. Es que estamos lejos. ¿Qué horas en Houston? La doce. No. 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 El de una hora anterior, las doce y tres minutos. Digo Ruskin. En Houston. Una hora menos. Una sola hora. Una hora. Una hora. Ricanos. Ricanos. Porque ya nosotros nos unimos con Miami y Nueva York. Creo que estamos ya en vivo en televisión dominicana. Además, recuérdate que ayer fue confusión. Pero eso es muy lejos por una sola hora de inferir. No, pero es que ayer hubo el cambio de horas, recuérdate. Exacto. Pero ya estamos en vivo hoy por televisión dominicana, aunque no me hayan avisado. Pero eso es muy lejos, Iván. Eso es muy lejos. De televisión dominicana. Eso es muy lejos. Señores, Houston, Texas. Y mañana ellos van para la NASA. Ricanos. ¿Me escucha? Me escucho perfectamente, Iván. ¿Y ustedes allá? Es el micrófono que debimos usar desde el principio. No, no se ha topado con ningún dominicano en la ruta, Ruskin. Todavía no, Grainer. Porque hay una gran lluvia aquí. Nosotros estuvimos haciendo un recorrido por la ciudad, pero tuvimos que detenerlo por la lluvia. Hay mucha lluvia. Y ahora estampó un poco y pudimos salir. Mira, quiero, antes de terminar cualquier cosa de la transmisión, hay unas imágenes que les indicamos sobre el sistema de túneles subterráneos de aquí de Houston. Houston es la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos. Su vacunación ya ronda en los dos millones de personas y ellos tienen un total de siete millones. La posibilidad está muy bajita también, pero solamente el hospital de Houston recibe al año cinco millones de personas visitándolo. Trabajan ahí setenta y cinco mil personas al día. Esto es una gran ciudad, pero se ve con una gran crisis económica. Bien, más adelante conectamos contigo, Ruskin, para, me dijiste que en la doce, doce y algo allá. Doce y... Es correcto, tenemos una hora menos. Una sola hora. Bueno, en breve volvemos a conectar contigo. Valoy está haciendo de camarógrafo, es un gran director, pero que camarógrafo fue más malo. El show sale para todos. Les tocó a Valoy un cariñito de Iván Ruiz ahí en Houston, acompañando a Ruskin Pimentel, encontrando qué acontece después de la COVID-19 en Houston, Texas. Llevando novedades de República Dominicana para el mundo, esta tele es realidad del show del mediodía de Iván Ruiz. Quédate con nosotros, no te muevas.